Cuando nos ponían las pantallas y yo decía, Dios, y yo estaba diciendo, ahora viene Natalia. Y claro, yo estaba que no decía nada y de repente me dice la chica que me estaba llevando, Alba, rápido que la siguiente es un sí también y le tengo que dar esto. Y me quedé perdiendo las escaleras y yo, la siguiente es Natalia. Y me miro, rollo, y hace, sí. Y dije, toma, y empecé a llorar como una hija de pota. ¡Qué mola! Te lo juro, te lo juro. Y empezó a hablar y era... ¡Qué mola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Guarda la boca! Te voy a dar una pregunta de ella. Es que no podía hablar, la tía. Lo demás, profundo, profundo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién te parece la persona más atractiva de la academia? A ver. Escoge un poco usante. Atractiva de, en general, de que todo el mundo la ve guapa, Natalia. Pero atractiva para ti. Atractiva para ti. No, bueno. Sí. Natalia. Sí. Natalia. Los ojos... No tengas miedo, mujer. ¡Ay, qué fuerte! Porque ella... Sensible, simpática y segura. Sonriente. Gracias. Falta una. Ah, perdón. No la había visto. Atractiva en todos los sentidos. Magnética. ¿Quién es? Yo. Nunca sé decirte cómo me hace sentir lo que cantas. Ayer, cuando la cantaste la primera vez, me quedé literalmente en shock. Y cuando me di cuenta de la situación, estaba dando mi cap de otra cosa y yo empecé a llorar. Estoy... Estoy... Ahora, llorando. Sí. Noti. But I'm a dream. I'm a dream. I'm a way home. What the hell am I doing here? ¡Qué guapo, tío! Es que está muy genio. Me encantaría componerte armonías para siempre, guapa. ¿Está bien? No, 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 no. We still don't know what's going on. We could be falling, or this could be just another stupid love song. As the clocks keep turning, we're still pretending it's all part of the game. But tell me what would happen if we saw each other in another light, in another place. Would it hurt, maybe not, maybe we would just forget the little pieces that we kept hiding in our minds. I try to find out where's the line that spares the loss of space and time. That's feeling in, it's out of mind. That's all our joints, the truth and light, the truth and light. ¿Te gusta? Sí. ¿De verdad? Es que de repente me pusieron ahí el panorama ese, a ver dónde sacaba yo algo. Pero sí, con Natalia es más fácil, la verdad. Qué bueno. Jugarla desde tóxico, nos alejamos pero no podemos estar separadas, pero a la vez podemos estar juntas, pero a la vez no, pero a la vez sí, jugar a eso. ¿Es bien? Sí, es bien. Bueno, no sé, ¿qué te parece a ti? Joder. Ven aquí, voy, el drama. No sé, 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 no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, que mi mejor amiga es tío! Te acabo de acariciar un pecho. A ver... A ver, chicas. Inauguramos... Estamos en directo, que hay cámara, que nos están grabando. Hola... Hola... ¿Ahora? ¡Sí! ¡Mierda! Ha sido Alba. Te amo, Alba. Y yo a ti. No me pones la cara de Saravita, porque no te creo. ¡No me pones la cara de Saravita! Creo que me quedé bien mirada. No me cuentes cuentos, ¿eh, llorona? Pero por unas buenas noches no tienes que hacer. ¡Hala! Pero yo siempre voy a darse algunas noches. Ya lo sé, pero yo me quería dormir así. ¿Te gustan las palomitas con mantequilla o salas? A ver, por favor, ¿qué pregunta es esa? ¿Te gustan con mantequilla? Sí. ¡No! Ya no nos podemos casar. ¡No! No, tía, ¿sabéis qué? Así mejor porque tenemos un bol para cada una. Es verdad, así no nos robamos. Eso para un lado y otro para otro. ¡Chin-chín! 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 Patrons I've taken more than I gave them It's not easy to know I'm not anything Like I used to be Although it's true I was never attention, sweet center But I still remember that girl She is messy, what she's got She is lonely, most of the time She's all of this mixed up, baking a beautiful day She is gone, but she used to be mine Who'd be reckless, just enough Who'd get hurt, but who knows how to chop it up When she's bruised, I'm getting used by a man who can't love And then she gets stuck, I'm feeling scared Oh, the life that's inside her grew stronger each day So highly remind her to fight just a little To breathe back the fight She's missing her eyes That before, but used to be mine Used to be mine She is messy, what she's got She is lonely, most of the time She's all of this mixed up, baking a beautiful way She is gone, but she used to be mine Oye, ¿por qué lloran? Esta mano delante La rida puede tocar una Uff, señora Esto es una despedida literal, tío Siento la despedida Ay, cállate No sé Yo es que a Natalia la admiro mucho Por su versatilidad Por las ganas de currar Es que encima es tan buena persona No hay nada que le cambiaría No hay nada que le quitaría No hay nada que no me guste O sea, es ella, no sé Tiene un alma y un ángel Y a la vez es como súper Que la oyes y dices ¡Fua! O sea, en plan de Me da hasta miedo, ¿sabes? Es como que impone Es brutal, es brutal No sé La amo